En medio de un operativo de control en la vía Pedernales, en el Carmen, un policía fue asesinado y otro herido. Aparentemente cuatro sujetos armados sorprendieron a los uniformados. Uno de los delincuentes también fue encontrado sin vida, lamentable. Veamos. En horas de la madrugada, los ocupantes de una camineta doble cabina aparentemente no les gustó que dos policías les revisen lo que transportaban. Según el relato del uniformado herido, cuatro sujetos se bajaron del automotor y abrieron fuego. Lo que estamos verificando es que la camineta se trasladaba con, imagino que unas computadoras robadas y al momento que se ha interesado por la policía, ellos se toman una actitud evasiva a lo que atenta contra la seguridad de los miembros policiales. En medio del ataque criminal, los dos uniformados no lograron responder al atentado. Lamentablemente, el sargento primero de policía, Aladino Pilco, fue alcanzado por una bala que terminó con su existencia de forma instantánea, mientras a su compañero de patrulla, el chaleco, le salvó la vida. Queda herido el señor Cabocagua, el mismo que se le ha dado al hospital aquí de Pedernales y para los respectivos exámenes médicos. Se conoció extraoficialmente que tras el atentado, los delincuentes se llevaron las armas de dotación de los gendarmes y emprendieron la huida. Sin embargo, a la altura de la entrada a Chibunga, en la vía Pedernales del Carmen, el vehículo en el que se desplazaban chocó con un caballo, accidente que acabó con la vida de uno de los supuestos criminales. Las unidades nos encontramos al momento haciendo las verificaciones justamente en la parte montañosa del sector de Chibunga para tratar de identificar a todos los causantes de este lamentable hecho. La camioneta y el difunto serán claves en el proceso investigativo. Varias unidades especiales de la policía están tras la pista de los responsables de la muerte del uniformado y del otro policía herido. Aparentemente, los pistoleros serían parte de una banda criminal conocida por su accionar violento, informó Iván Casamen.